Hola amigos les habla Mono Evidente, hoy es día 13 de junio, las rapiditas de las predicciones con Mono Evidente que viene pasando en este día, porque es tan importante para mí y casi para toda la humanidad pero una de las referencias que me está dando el día 13 de junio, que la carta de las de oros me está diciendo que el signo de cáncer, el signo de virgo, el signo de sagitario y el signo de pisis van a traer toda la suerte con su número mágico, que es el número 06, el número 09 y el número 14 que van a tener dos golpes de suerte en este día pero porque el día 13, el día 13 de junio lo domina tanto la carta de la muerte porque es el día de revelación divina, porque el número de la virgen de fátima y de la virgen maría es el número 13 recordemos que Dios en la última cena estaban los 12 apóstoles sentados más el número 13 que era la virgen maría, que era su madre, por eso le dan el número 13 a la virgen que los judíos y la gente que creen en el número 13 lo quisieron esconder en todas las formas así que el número 13 en este día va a ser cabalístico, va a ser la lucha entre el bien y el mal va a ser la lucha entre Dios y Lucifer, que se detona completamente energías muy violentadas en estos días que definitivamente va a haber todavía conflictos en cuestiones de guerra y que si creían que este Vladimir Putin estaba escondido, enfermo o que ya había terminado la guerra pues no, definitivamente sigue y resurge más fuerte que nunca a partir de que se lo operan y que se empieza a estabilizar en cuestiones de salud empieza a tomar la fuerza para empezar a dominar completamente el país de Ucrania el país de Polonia, Suecia y Finlandia que definitivamente junto con una China dominando el país de Taiwán se involucran completamente más países en cuestiones de guerra pero estas dos cartas me dicen que próximamente el atentado, la muerte de un presidente de un candidato a la presidencia o un presidente va a estar completamente dominando en estos días en América Latina, Colombia, México, Argentina, Chile o Perú esos cinco países van a estar cabalísticamente detallados para estar violentados por cuestiones de Lucifer y que si va a haber algo de cambios de régimen o golpes de estados se vienen dando pero vamos a hablar de alguien que está completamente en la carta de la estrella Bad Bunny, que la está rompiendo en todos los sentidos y en todas las formas que ya va a empezar otra vez su tour el fin de la temporada hasta diciembre que viene terminando aquí en la Ciudad de México pero esta carta me está diciendo que próximamente se va ya les había dicho que él va a estar hablando de ser padre ya la novia está embarazada, de gemelos, niña y niño y que próximamente nos va a estar dando la noticia pero aparte de eso él quiere ser candidato a la presidencia de Puerto Rico o ser gobernador o algo en cuestiones de política quiere ayudar completamente a la isla a salir adelante en todas las formas y entra un nuevo género, va a estar entrando un género más pop en cuestiones de canciones y que definitivamente la va a seguir rompiendo en cuestiones de series, de televisión y más ahora, siendo padre pero el que la trae todavía volteada es Justin Bieber a pesar que él ha querido completamente enderezar el barco sigue trayendo todavía muchas secuelas de su vida pasada de muchos ascensos, de muchos problemas y que esta enfermedad que le vino pasando que le llaman la culebrilla o problemas de herpes en cuestiones de su cara es por la ansiedad, por problemas en cuestiones de pensamientos por problemas en cuestiones de drogas o alcohol en el pasado que le vienen a salir ahora que yo lo visualizo que completamente se va a poder recuperar en dos meses pero va a estar en un stand-by en cuestiones de estar un poco más espiritual menos estresado que la carta en cuestiones del horcado quitársela de su vida y que estar un poco más cerca de Dios definitivamente no hay que confiarnos amigos cuando tú tienes un problema de ansiedad o problemas en cuestiones de drogas, de alcohol de varios encensos, siempre te va a estar ocasionando problemas en cuestiones de parálisis problemas de herpes problemas que te trae todavía consecuencias y Justin Bieber, que bueno que ha dicho que está enfermo para que los seguidores se puedan cuidar y estar completamente detrás de ellos vamos a estar hablando de la carta del mundo definitivamente el equipo de México la selección mexicana la veo muy frágil se ve muy complicado en Qatar para mí los ganadores en cuestiones del mundial va a ser Francia, Argentina o Portugal pero México va a quedar no va a pasar ni a la segunda ronda le va a ganar a Argentina empata contra Polonia definitivamente la selección mexicana ya hubiéramos quitado completamente al entrenador invitar al Chicharito invitar a Rafa Márquez a que lo pueda manejar un Hugo Sánchez pero pues yo creo que se van a esperar hasta que termine completamente el mundial y que el Tata se vaya con todos los millones que le pagaron pero seguimos hablando del fútbol mexicano que la carta del mago me está diciendo que los equipos se están reinventando que el equipo de Tigres Rayados el equipo de Chivas el de América Toluca Cruz Azul que ahora sí vamos a tener buenos equipos en la Liga MX para el torneo de Agosto a Diciembre y que para mí los tres favoritos van a ser Tigres Cruz Azul o América de ahí va a salir completamente el campeón amigos aquí les dejo las rapiditas depresiones de Mono y Vidente compartan, platiquen que estamos en todas las redes sociales que te gustan el próximo vídeo y que a mí me ayuda a la gente